de la OMS y OPS pide a los colombianos no perder lo ganado hasta el momento frente a la pandemia. Las medidas de apertura social económica deben seguir progresivamente, pero con una mayor responsabilidad ciudadana. Hemos hecho un gran sacrificio, toda la población, los gobernantes de nivel nacional, territorial, y la sociedad en pleno. No podemos permitir que todo lo que hemos logrado en Colombia vaya en descenso. Pero sí tenemos las herramientas, ese riesgo de propagación puede mitigarse si se adoptan las medidas preventivas adecuadas que ya conocemos. el buen uso de la mascarilla, el lavado de manos, ese distanciamiento físico, y es ahí que el aislamiento selectivo y ese distanciamiento individual va a poder insistir. Ministerio de Salud triplica capacidad de UCI en Casanare para afrontar COVID-19. Importante un 87% de ocupación de las camas de cuidado intensivo. Frente a eso, desde el departamento, desde la alcaldía de Yopal y desde el ministerio del gobierno nacional, se han desplegado diferentes actividades. Hoy ya hemos instalado, en esta semana hemos aportado un total de 31 nuevas unidades de cuidado intensivo que se están instalando en el día de hoy, para tanto en el hospital de la orinoquía, como en algunas entidades privadas, y la capacidad del departamento se ha más que triplicado en el número de cuidados más de cuidado intensivo. De manera que hay una preparación ya importante para afrontar la llegada de la pandemia y la llegada del pico epidémico. Colombia apoya agenda de reformas de Naciones Unidas y seguir avanzando en los objetivos de desarrollo sostenible, aseguró el presidente Duque. Quiero informarles que hemos tenido una muy importante y productiva reunión con la doctora Amina Mohamed, quien es la subsecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas y adicionalmente es quien ha estado liderando los importantes temas de la agenda global de desarrollo sostenible liderada por esta organización. Abordamos varios temas, temas de inmensa relevancia, empezando por el respaldo que brinda Colombia a todo el proceso de reforma en el sistema de políticas de desarrollo de la Organización de Naciones Unidas. También pudimos dialogar sobre la importancia de seguir avanzando en las metas de desarrollo sostenible de cara al año 2030, mucho más cuando nuestro plan de desarrollo en Colombia, pacto por Colombia, pacto por la equidad, está cimentado en cada uno de los 17 objetivos y en donde todas las metas e indicadores también están alineadas con desarrollar esta agenda. Por supuesto, somos conscientes que la pandemia del COVID-19 afecta el desarrollo de la agenda a nivel mundial, a nivel regional y también nos traen a nosotros importantes desafíos. Pero lo cierto es que la agenda de reactivación que Colombia le ha planteado a todos los habitantes, conocida como Compromiso por Colombia, también sigue manteniendo el enfoque en lograr las metas del plan de desarrollo y por lo tanto también en seguir sumando esfuerzos para consolidar la agenda 2030. El emprendimiento es el motor de transformación de una sociedad, dijo el presidente en socialización del decreto 1366 de 2020. Así lo aseguró el mandatario al intervenir en la socialización de la norma que reduce los costos de procedimientos a microempresarios de cervezas artesanales, la cual busca impulsar y formalizar más de 255 cervecerías artesanales en todas las regiones del país, que podrían generar 8500 puestos de trabajo. Y este decreto que surge hoy, surge en el marco de una concepción de emprendimiento y surge en el marco de brindarle a todos los productores artesanales un entorno mucho más fácil para progresar. El decreto, que es producto de las mesas de trabajo que adelantó el gobierno con los microempresarios durante el 2019, busca solucionar los problemas que manifestaban estos empresarios que afectaban su competitividad y formalización. Yo creo que este decreto muestra que se trabaja en equipo y el emprendimiento no tiene color político, el emprendimiento no es ni de izquierda, ni es de derecha, ni le pertenece a ningún partido. El emprendimiento es sentido común y mucho más cuando este es un país natural de emprendedores. Con la expedición del decreto 1366 de 2020, se crea una tarifa diferencial del registro sanitario para los microempresarios, se crea el registro sanitario de bebidas alcohólicas para microempresarios, con el fin de establecer una tarifa diferencial que facilite a los emprendedores obtener el registro sanitario ante el indima a un menor costo. De la misma manera, se establece la reducción a un solo registro sanitario para diferentes presentaciones de una misma cerveza artesanal. El ADN Ciudad Musical contempla 25 hectáreas que entrarán en un proceso de renovación urbana para transformar este espacio de la ciudad en un eje de desarrollo cultural, económico y social, donde se promoverán las industrias culturales y creativas de la región. Va a ser un epicentro donde van a converger la cultura, la creatividad y el talento de miles y cientos de artistas de la ciudad capital musical de Colombia, Ibagué. Ibagué se merece tener un distrito creativo como los mejores del mundo, con infraestructura como el Panóptico, con espacios culturales como el Parque de Simón Bolívar. También una oportunidad de tener una agenda cultural rica, constante, que celebre la música y la diversidad cultural del Tolima. Gran cantidad de artistas, ese eslabón de la música en la parte de creación con directores, compositores, artistas, solistas, intérpretes. Colombia ya cuenta con 25 áreas de desarrollo naranja en 13 municipios. Este ADN es una apuesta que busca fomentar el turismo cultural, promover el patrimonio y apoyar el desarrollo de las industrias culturales y creativas. A través de la línea de economía naranja se está apoyando en Ibagué a más de 300 artistas con recursos municipales que superan los mil millones de pesos. Min Deporte ratifica sanción al Cúcuta Deportivo por deudas laborales con sus trabajadores. Los deportistas y trabajadores colombianos deben ser respetados. Por tal razón y en uso de sus facultades legales, el Ministerio del Deporte ratificó la suspensión del reconocimiento deportivo y en segunda instancia al Club Cúcuta Deportivo. Nosotros, basados en el decreto ley 1228 de 1995, a través de la dirección de inspección, vigilancia y control, hemos surtido todo el proceso que venía formulándose en contra del Cúcuta Deportivo. Que al final lo que nos interesa es la protección de los derechos de los jugadores. Los jugadores necesitan sus salarios, sus familias necesitan sus salarios. Estas sanciones duelen porque van en contra de un club que además hace parte de una hinchada muy grande. Pero al final tenemos que mostrar que la legalidad y la transparencia tienen que estar sobre todas las cosas. La decisión se tomó luego de agotarse todas las instancias del debido proceso y ante las deudas, salariales y parafiscales con jugadores y personal administrativo. Fue un proceso que se llevó a cabo con cumplimiento de todo lo que el Código de Procedimiento Administrativo nos dispone. Agotamos todas las etapas, siendo muy estrictos y cumpliendo a cabalidad con los periodos, con los términos y con las etapas que se debían llevar a cabo. Para que el Cúcuta Deportivo pueda volver a jugar torneos nacionales e internacionales, debe ponerse al día con sus deportistas y personal administrativo cuando se cumplan los tiempos de notificación. Sin embargo, hay una segunda investigación en curso que podría traer más consecuencias a la institución deportiva. Hoy por hoy con el pago de la deuda, pues nosotros entraríamos a revisar los pagos ciertos valederos que nos hagan ese informe. Y segundo, también decir algo que es muy importante. El Cúcuta Deportivo en este momento tiene una segunda investigación en curso. Una segunda investigación que parecería que podría llevar incluso a la pérdida del reconocimiento deportivo. Recordemos que la reincidencia en un mismo cargo, en un mismo pliego por acreencias laborales lleva a la pérdida del reconocimiento deportivo. La decisión también fue notificada a la Conmebol, el ente rector del fútbol suramericano. Para evidentemente también poder explicarles la razón por la cual no podrían participar en eventos internacionales. La Conmebol ha sido clara desde hace muchísimos años. El respeto a los jugadores es fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con sus temas laborales. Foro Mundial de las Artes, la Cultura, la Creatividad y la Tecnología se desarrollará en Medellín del 9 al 16 de noviembre. Cultura, Patrimonio, Artes, Creatividad, Tecnología, Innovación. Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología, los más grandes exponentes de economía naranja del mundo, reunidos para inspirarte. Hola, soy Peter, y estoy muy contento de ver todos ustedes en la conferencia de GFAQ. Así que voy a hablar de este modelo de EEE, educación, entreprenerse, y, por supuesto, de la conferencia de GFAQ. Así que por supuesto, por supuesto, registrarte a www.gfac.org y luego te veré ahí.